Quisiera permitirme presentarme, yo soy Isidro López, presidente municipal vitalicio de Chuchupa y Pueblos Circuncisao. Hoy vengo aquí al programa de Tuna y del muchachito este nalgasmeada de los marchas parro. Porque ahora resulta que los morrillos que llegan aquí a Estados Unidos ya perdieron nuestra identidad. No, no me digas. ¡Ah, dígame, Junior! ¡Nuestras raíces! ¡No, señor! Ahora, en vez de llamarse Oscar, se llaman Oscar. Fíjate, el otro día un sobrino mío llega y me dice, en inglés, me dice, ¿Un cul? En inglés. En inglés, claro. Un culito. Me cayó gordo porque me lo dijo en diminutivo, me dijo, ¿Un culito? ¿Cómo que un culito? Dime, ¿Un culo? O dime, tío, nomás. En español mejor. Claro, señor, claro. Ya me dice, ¿Un culito? ¡No, tío! Y dice, tío, ya ni habla bien español, tío. I don't wanna speak in Spanish. I don't wanna speak in Spanish. O sea, ¿qué quiere decir? Ya no quiero hablar español. Te juro que me retuve de darle un madrazo, le lozico al cabrón. Y yo le contesté, incluso le contesté en inglés. Sí, señor. Defiendo mi lengua, pero yo hablo inglés perfecto. Le dije, ¿What an erigonsu? O sea, ¿qué estás diciendo? Esa es una canción, señor. ¡Ay, ese lozico! ¿What an erigonsu? No, me estoy corrigiendo, cabrón, urugado. Y así se dice, ¿What an erigonsu? ¿Qué estás diciendo? Y ya me volvió a decir, ¿Aruwano speak in Spanish? Y le digo, cabrón, ¿Ya te viste en el espejo, Julio? Se llama Julio. Y para que se ardiera le dije en diminutivo, ¿Julito? ¿Ya te viste en el espejo, Julito, con esa cara de nopal que tienes? ¿Qué quieres hablar? ¿Noruego? ¿Eh? Nomás falta que te quieras llamar. ¿Buscar? ¡Oh, mames! ¡Irto, mamá! Pero disfruté mucho a don Vicente, a Vicente Fernández Gómez. Pero lo entrevistaste recientemente por todo el escándalo que se suscitó de este video donde estaba abrazando un afán. ¿Cómo se sintió él? Yo vi la entrevista y estaba muy triste. ¿Tú crees que lo manipularon? ¿Él tenía cierta malicia? ¿O tú qué piensas? ¿En tu punto personal de vista? O sea, yo puedo defender a una niña a la que veo que están acosando y que le están faltando respeto, pero yo no puedo defender a alguien que tres años después se dio cuenta que le agarraron a una bubi. Es un momento muy complejo. ¿Pero sabes qué fue lo más triste, Omar? Que hablan las mujeres de la violencia y me han dicho una serie de cosas que te juro que en mi vida... ¿A ti después de la entrevista? Sí, ya la nota ya dejó de ser don Vicente, luego era yo. Uno tiene que ponerse jabón y que se le resbalen esas cosas. Pero cuesta mucho trabajo. Yo me tuve que tomar hasta un ansiolítico porque ya era demasiado, ¿sabes? No estoy acostumbrada, porque no estoy acostumbrada a atacar a la gente. Estábamos platicando fuera del aire que una vez vestido de la licenciada Pamela Juanjo... Pero no te dije si estaba grande, mediana, nada. Yo no te dije nada. Yo te dije que se te subió la falda y que traías medias, panty medias. Pero me dijiste que me viste todo. No, pues todo no. ¿Pero qué, señor? ¿Qué le va a ver? ¿Qué le va a ver? ¿Qué le va a ver? Además, estamos en la oficina. ¿Traías medias o me viste a medias? No. Las dos cosas. Pero la licenciada bien, ¿no? Sí, muy bien, muy mona. Mira, tengo 34 años de mi vida cantando. La primera vez que me sucede un tema de estos fue el aniversario del inicio de la independencia de otro país. Al momento de subirnos a cantar, empiezo a interpretar la primera canción. Tres palabras y de repente se me cierra completamente la garganta. Me inyectaron para ver si la cuerda se... ¿Te inyectaron en la cuerda o en la pompa? No, no, en la pompa directamente. Los muchachos tocaron aproximadamente unos 20 minutos y otros solos. Canciones que no eran de conjunto primavera, rolas de Ramona y Ala de... ¿Y quién cantaba? Rolando y Frank, ellos dos. O sea, tú en el camión llorando y Rolando. Yo nada me importa. Hace 17 años tú estabas en un programa o en un reality. En Big Brother. Y me acuerdo muy bien que te sentabas ahí en un rinconcito y varias veces te vi llorar ahí, también a ti. Ah, yo también llorando, los hombres lloramos. Pero recuerdo muy bien que tú decías, amigos de Conjunto Primavera, sálvenme. ¿Yo dije? Sí, sí, sí. De hecho, lo tengo grabado. ¿Qué memoria? Lo tengo grabado. Te digo que no me acuerdo de nada, pero me encanta que me recuerde. Y cantabas un pedacito de una canción. ¿A ver? Ahora, 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 ahora. Un, dos, tres. Las calles de Chihuahua. Maestro. Ahí va, la primera pregunta es, yo nunca, nunca me he emborrachado y le he llamado a mi ex novia a medianoche. Todos tenemos que. Todos contestan. Ah, tú sí le hablaste a tu ex a medianoche. Nunca digan nunca. ¿Estando casado? Tu esposa puede estar viendo el programa, pero no, ya no estoy casado. Ah, no, eso no sabía. Por eso está diciendo. Ah, por el corazón. A veces me pregunto dónde estás y con quién. Me gusta recordar aunque me duela el corazón y me pregunto si tú me acuerdas de mí, si yo también te paso por la mente. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina